Hola mis suscriptores, ¿cómo están hoy día? Espero que estén muy bien, tanto como yo, estoy grabando de noche porque en serio estaba muy agotada porque me voy a comprar ropa, me voy a comprar esto, pero mi cumpleaños es mañana, o sea, hoy es mi cumpleaños, pero lo celebraremos mañana, o sea, no una fiesta, así que voy a mantenerlo saltando en mi Instagram, no se preocupen que estaré a publicar en mi Instagram porque en serio lo voy a publicar, pero sí, hoy no vinimos a hablar de eso, no, vinimos a hablar de otro ritual, un juego muy aterrador en Japón, la mayoría de los japoneses son espiritistas, o sea, como que están especializados, ese país asiático, ese país que algunas personas desean conocer, desean ir a Japón, bueno, hay una parte, un lado oscuro de Japón, así que bueno, pues voy a presentarte, juego a la llamada, si por casualidad tu mamá dejó el teléfono, o tu primo, o tu tía, quien se dejó el teléfono y está solo en casa, es momento para utilizar los dos teléfonos y así, bueno, tener algo, ¿no? pero sí, tienes que hacerlo este en la noche, si quieres, en la medianoche, como tú prefieras, el teléfono que prefieras, ponlo en una habitación, en tu cocina, o en tu cuarto, o en tu baño, lo que sea, pero tienes que ponerlo, de ahí vas con el otro teléfono hacia tu escondite, no es cualquier juego de escondiéndose, vas a la habitación, no te vas a esconder, de ahí te parecerá una locura, pero tienes que llamar al teléfono que dejaste en otra habitación, así es, llámalo, cuando ya hayas hecho este procedimiento, vas a oír que alguien te contesta la bocina, pero tú dices, pero quien va a hacer si no hay nadie, o sea, quien me va a contestar, o sea, quien me va a contestar, si estoy solo en mi casa, o solo en mi casa, cuando te conteste, obviamente es el hombre que va a jugar contigo, es el fantasma que jugará contigo en el juego de la llamada, lo sé, es muy aterrador, cuando ya hayas respondido, te va a preguntar tu información, dónde estás, no le digas dónde estás, solo intenta encontrarme, no le cortes, para nada le apagues el teléfono, tienes que esconderte muy bien, pero muy, pero muy, muy bien, si el fantasma va a entrar a tu habitación, a donde es tu escondite, tienes que quedarte callado, o calladita, nada de hablar, nada, no le cortes el teléfono, porque obviamente esto lo va a molestar mucho, no sé, mijito, lo sé, eso es aterrador, cuando ya haya finalizado el juego, el fantasma va a regresar a la habitación, donde está el otro teléfono, y qué pasará, te va a decir que ganaste el juego, tú ganaste el juego, y de ahí aparecerá tipo teléfono, normal, te van a aparecer opciones, opción 1, si quieres buena suerte, aparezca en la opción 1, si quieres recompensas adecuadas por haber ganado un juego tan peligroso, algunos dicen que en el juego de la llamada nadie ha sobrevivido, o sea, es como que muy aterrador, verdad, no sé, nunca debes jugar, pero si lo quieres, juega, al final de cuentas, no eres mi responsabilidad, si eres valiente, juega ese juego. Muy bien, mis suscriptores, este es todo por hoy, espero que les haya gustado, suscribas a mi canal y comparte el video, ¡comparte! ¡Denle un like! Sígueme en mi Instagram como Briseira9 y en mi Facebook como BriseiraLuz, Luz, 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 como Briseira Luz. Sí, por favor, sígueme, por favor, ahí, no es necesario que me... ¡Sí! Solo sígueme, por favor, ¿sí? Bueno, adiós. ¡Gracias!